Música de viaje número 23, nombre de la música, hora, autor Mark Barr, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar ese efecto inspirador, energizante, motivador. Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música de fondo 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 Música de fondo